Bien, y seguimos recorriendo este laboratorio OBER aquí en San Vicente. Rolando, usted como gerente de producción, ¿cuál es su tarea específica que desarrolla aquí en esta empresa? Bueno, como cualquier gerente de producción, la tarea fundamental es la planificación de la producción. Esto va en función a los requerimientos que tenemos de la gente de venta, tanto para el mercado interno como para comercio exterior. Me imagino que para llegar a este nivel, con una presencia muy importante en el mercado nacional y también en el internacional, hay que cumplir normas de calidad muy exigentes, para lo cual aquí todo nace el proceso del análisis correspondiente de la materia prima. Correcto. Por ahí nace todas las materias primas, más los distintos componentes que forman el producto final, que sea packaging, completamente etiqueta, es decir, envases primarios y secundarios, también junto con la materia prima, son analizadas, son aprobadas y recién están listas para su uso. Para su uso, perdón. Nosotros nos encontramos en un proceso siempre incrementado de toma de personal, de toma de personal, permanentemente, independientemente de la incorporación de maquinaria. ¿Por qué razón? Lo que hemos logrado con eso es aumentar la producción. Es decir, tomo un ejemplo, la máquina que está acá atrás, es una máquina que trabaja con una producción determinada. Normalmente para hacer un lote en esta máquina tardábamos una semana, cinco personas. Hoy por hoy, con diez horas de trabajo, se hace la misma cantidad. Esas personas quedan liberadas para hacer otras tareas, ningún momento para despedirla. Y el desafío de mantenerse actualizado. Correcto. Por esa razón, está en la capacitación del personal, está en el viaje de la gente, en la incorporación de maquinaria. A tal punto, el ejemplo sobre tecnología, independientemente, ese tipo de máquina normalmente venía del exterior. Esta es una máquina de diseño propio y construida en Argentina. Es una satisfacción muy importante para el laboratorio esa adquisición.